Bienvenidos una vez más a Wonderboy Estamos aquí donde lo habíamos dejado en la pirámide Los enemigos veros siempre aguantan dos, ¿no? Sí, ahí Oh no, aguanto tres ¿Cuánto me das? ¿Cuatro? Bueno Necesitamos encontrar... ¡Ay! Una tienda Y en mi cura La cura accione ¡Corre! ¡Ay, Wonderboy! ¡Corre! Ignora ¡Ah! ¡Ah! Ok Siete Y siete más Corre Ok Un cerdito masivo Y más focos para mí Ok ¡Ah! También me hacen daño físico ¡Qué asco! Bueno Pues corro entonces No me preocuparé por ustedes ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, maldición! Ok, necesito aquí tener mucho... Mucho impulso ¡Qué bonita está la música de aquí, eh! ¡Ah! ¡Ay, no! No me había dado cuenta ¡Ah! ¿Vas a dar un revive o no? ¡Ah! Me quedé a nada ¡Ah! Y volví a la aldea ¡No manches! ¡Qué mal! ¿Y hacia acá no hay nada? ¡Ah! 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 Sí, deja de molestarme, por favor El cañón Ok, yo creo que vamos a terminar la pirámide primero, ¿no? ¡Ay! ¿Cuántos golpes aguantará una rana? ¡Oh! Le puedo hacer el gombo combo Ok ¡Uy! 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 Otra flecha Dame Muy bien Un tornadito La verdad es que me está gustando bastante el arte de este juego Está muy chido Visual y auditivamente está muy, muy chido este juego Y eso me gusta Ya hago más daño, ¿no? ¿Verdad? No me he comprado otra espada ¡Oh! Curioso ¡Oh, sí! ¿Atrapo el fuego enemigo en la animación del inicio de mi fuego? Que esta parte es muy complicada Otra vez botón equivocado Demasiado lejos ¡Oh! Bien Salto Lo de mi corazón ¡Ah! Y se avientó un... ¡Ah! Un tornado contra esa cosa ¡Oh! Bien Yo creo que esa agua me hace daño ¡Ah! ¡Ah! Muy bien ¡Opa! ¡Opa! ¡Suelto! ¡Ay! Muy bien Dos curas Y tornadito para ti ¡Uh! Ok Tal vez no sea Una muy buena idea De utilizar puros tornados ¡Salto! ¡Ay! Justamente tiene que aventar el largo ahí Una Sale Pues eso fue pura reacción de mi parte ¡Eh! Vamos para abajo Necesito encontrar un punto donde pueda farmear algún enemigo que me dé corazones Creo que estos no dan nada, ¿verdad? Pareciera que no ¡Uy! Venga Bueno, al menos tengo suficiente dinero para curarme con la enfermera La enfermera Joy Sí, cúrame No se ocupa de mi herida, soy mi propia enfermera ¡Ay! Fuerte y empoderada la enfermera ahora ¡Salta! Esa otra vez tiene llave Ok 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 Sala de la pirámide Recordemos que les podemos hacer gombo gombo a las A las ranas Corre Necesito ese tornado ¡Chale! Muy bien No tomes esa moneda Está en un punto muy peligroso ¡Uy! ¡Qué buen! Disparo mío ¡Ja, ja, ja! Salto Salto ¡Ay! No, no salto ¡Ah! Malditos cerdos capitalistas Muy bien Muy bien Dame eso Muy bien Recuerden que las torretas también nos hacen daño físico Que se me hace una tontería, la verdad ¡Ah! Maldicen ¡Ah! Bien ¡Ah! Qué difícil es saltar esa parte La verdad ¡Ay, no! ¡Uf! Tal vez un poco más atrás Ahí está Eso es muy de ritmo exacto ¡Ay, Dios! ¡Qué guapo! ¡Ah! Qué demonios ¡Qué demonios! Dragón momia Ok Creo que debería utilizar aquí todos mis proyectiles, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Toma eso ¿La cabeza? Porque no parece que le haga daño en otra parte que no sea la cabeza No tengo más que un tornado y eso no me va a servir si quiero golpear su cara Ok ¡Ay, ay, 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 ay! Demasiado arriba Sí, solo le puede dar tres ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Demasiado arriba de nuevo Ok, está muerto ¡Uf! ¡Ay, ahora qué! ¡Ah, soy un mini ratón! ¡Ch! A ver Hombre, ratón, tres de defensa, veinticuatro de defensa Tengo un montón de ataque ¡Bim! 72 de ataque, soy estúpidamente fuerte Solo me hace falta un mejor escudo ¡Ay! Pulsa la dirección de una pared ¡Oh! 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 Y no necesito estar ¡Ey, un momento! Esto es Esto es literalmente el ratón de Little Samson A mí no me engañan Esto es un plagio, plagiote, enorme plagio ¡Ah! 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 Esto es un plagiarismo de los duros Está accedido, pero sigue siendo plagio ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero cuánto daño hace, maldito ratón! Aquí hay una tienda A ver qué hay aquí 35, 41, 60, 72, 90, 85, 86, 93, 21, 92 Y una locura completa Bueno Muy apropiado para roedores Escudo danzante 65 de defensa Muy bien Pues échamelo Gusta acróbatas de todos tamaños ¿Y si vuelvo a entrar que ya no hay nada? Ok Ah, sí, se veía que se equipa directamente lo mejor que puedo tener, ¿verdad? Un return ¿Esta de dónde me regresa? Ah Ah Ah, pero debería de ir a la cueva, ¿no? Ah Ah ¿Habiendo la armadura que podía comprar aquí? Sí, ¿no? A ver 24 No Es mejor Seguramente ilegal Porque es de marfil Ah, ¿no puedo caer ahí? Sale A la pequeñina, efectivamente, es el lagarto tan feo O sea, nadie sabe que soy el mismo ¿Qué demonios? Ahora hay ciertos lugares a los que debería de poder acceder ¿Por qué me metí aquí? ¿Quién era la torre? No aquí Me equivoqué No, esto es una tienda A ver Uh Dem Pero no tengo suficiente Cuarzo naranja Noventa y cinco Noventa y cinco Setenta y cinco Ciento sesenta de ataque Podría farmear ese dinero, la verdad No, no te caigas todo Bueno, pues ya Ahora vamos para el volcán, ¿no? Tiriti tititín Estoy estúpidamente fuerte Pero mi alcance es tan pequeño Pero también Todos mis atributos físicos Son estúpidamente altos Ah, fallé Con dos golpes ¡Ven! Ven acá Ha de brincar Una El poder del ratón Ahí No Te pueden empujar infinitamente ¿Qué anda? Ah Venga Ah Uh What? ¿Qué? ¿Con toda mi defensa me bajó todo eso? Ah Qué mal Bueno, lo bueno es que no pierdo mi dinero Entonces no hay tanto problema Ah Puedo subir por aquí, ¿no? Sí Esto es una tienda Pero de qué tipo Esto es muy bueno Captura los corazones y los pensamientos Ok Bueno, vamos a ver qué hay aquí acá Creo que la El volcán aún no es mi Ah Ok 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 Ah ¿Por qué me persiguen? Ok Ay Ay Ah Maldición Ah Ah Maldición Sí Esa es la parte del ratón Hay demasiadas de estas cosas Ah Ah A ver Ah Ok Ya vi por dónde No había visto el letrero Ah Se pueden matar Ok Uh Ah Según 95 de ataque Esto sí me lo puedo permitir Creo que es mejor ¿No? Ah 72 95 Sí Ok ¿Y acá qué tengo? 65 Y 24 65 Y este no Espérate si me conviene Ok Ok Bien Bien Ahora hago muchísimo más daño La maté de un solo espadazo Me ha pasado Me ha pasado que tengo mucha defensa Me van a hacer muchísimo daño Porque soy pequeñito Y tengo un alcance súper pequeño Pero tengo que matar enemigos Porque si no No voy a conseguir recursos Ok Esa parte es un poco más complicada De lo que Parece Ah Ok Solo se acercan hacia abajo Lo que los deja una altura vulnerable Pero si no los mata la primera Se vuelven una molestia Denme un corazón Maldita sea Necesito la armadura de príncipe Porque eso se veía que atraía corazones Bueno Que atraiga y que haya Vamos No 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 están destruyendo otra vez ¿Son esas frutas? Sí Es una de esas frutas feas Ok ¿Y esto cómo se ve? En el retro Ah Qué chido Me gusta eso de cambiar Entre el retro Y Handdown Muy bien Ah Bien Ay Ah 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 Muy bien Veinte más Uy Estos son verdes Estos tal vez tomen Un poco más de daño En vencerse Y tal vez Un cerebro Ok Creo que hay que tener que darles espadazos consecutivos Ah Ah No lo puedo esperar aquí arriba Ah No lo puedo esperar aquí arriba No lo puedo esperar aquí arriba What Si funcionaba el escudo Ah Si La táctica es Pararte Arriba de un pilar Y darle dos golpes Venga 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 Los espero aquí los dos Ahora Ya Ay no Eso me pasa por arrogante Ja 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 Pero muere Ok Salto No 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 Sube sube Ah Muy bien Ah Ok Ah Fijando que en el pasto hay como ojos enojados O eso parece Demasiado adelante Como si no supiera hacer eso Uy un rayo Los rayos están super OP Ay se le cayó la cabeza Disculpe señor Su cabeza Ay pero no mi cabeza Ah 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 Bien Entré en pánico Como debe de ser Que allá arriba Ah Claro Como si no supiera que existen este tipo de Secretos Ah Corre Ok Ahora el problema es Oh 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 ¿Entiendes? ¿Otra llave? ¿Cuántas llaves tengo? Solo una Salto La torre Ok 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 A los verdes los puedo vencer de uno solo Dame más Muy bien Ah Claro Necesito Subirme Uy No sé ¿Qué estoy haciendo? A ver Hay que tenerle respeto al azul Porque hay Seguramente Era de dos o más Ok 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 ¿Tenía por ahí un rayo? No, ya lo gasté Ah, ¿por qué no salta el fuego? Ah Volveré a morir ¡Ay, Dios! Dame un corazón Maldita sea Ah Bien Dale Dame un corazón Nada Para que había otro, ¿no? Ajá Ay Uf Hacen muchísimo daño Ah Salvado por los enemigos Dime que lo mato con uno solo Bien Ah Bien ¡Ay, ay, ay, ay! Bien ¡Ah! ¡Qué fastidio! ¡Ah! Ok Esos me pegan a fuerza Me ocupan más de un bloque de altura Ok, ok Tranquilos Los azules Los azules me preocupan Probablemente sean más No, no Corre, corre, corre Sí Son mucho más resistentes que los verdes ¡Cuatro! ¡Guau! Ok Creo que he perdido la cabeza Por alguien ¡Ah! El alcance Del Ok Tengo un boomerang No los he probado todavía Tal vez sea el momento adecuado Uh, da varios golpes Y me regresa Oh, vale, vale Ok Uh, estos sujetos son muy peligrosos 22 Ah, pero los puede hacer stun lock Ok Ay ¿Qué onda? Ay, por Dios Camina por arriba En vez de querer saltarlos ¡Ah! Ah ¿Hola? ¡Ah! Ah Ahora voy a tener que hacer el otro lado completo ¿O qué demonios? Curioso Ay, bueno Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque esto se va a alargar más de lo esperado Bueno gente Pues nos vemos en el próximo capítulo de Wonder Boy Ya saben Como siempre Dejen un comentario que les pareció Me gusta si les gustó Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Corté!